Bueno, yo tengo el honor de impartir clases en la maestría en innovación y competitividad empresarial, que es un programa de vanguardia en el que la Universidad de Jalapa hizo un gran esfuerzo a través de los docentes para diseñar un programa de estudios que estuviera enfocado en el desarrollo empresarial, con énfasis en incrementar la competitividad de las organizaciones y poder enfocar los esfuerzos de nuestros egresados en el desarrollo de innovaciones que impacten de manera positiva en el futuro de estas organizaciones. Asimismo, también lo hace para el desarrollo de diversos emprendimientos que surgen desde la idea hasta la consolidación de las empresas. Bien, dentro del perfil que se requiere para poder estudiar la maestría en innovación y competitividad empresarial, pues en primer término surge del interés del profesional, preferentemente de las áreas económicas y empresariales, asimismo de las ingenierías o de licenciaturas afines al desarrollo tecnológico, por incrementar su formación, su preparación para consolidar la formación que recibieron en la licenciatura y enfocarla con una formación específica y muy especializada en el desarrollo de proyectos que les permitan generar estas innovaciones, incrementar la competitividad en las empresas. Lo que se requiere en primer término, pues es el deseo de incrementar el desarrollo profesional, las competencias, las habilidades y las actitudes para potenciar ese talento en cuanto a innovación y competitividad. Bien, dentro de las clases que se imparten en la maestría en innovación y competitividad empresarial, todos los docentes hacemos un gran esfuerzo, la universidad ha dispuesto todo un aparato de vinculación para que los estudiantes realicen proyectos reales en organizaciones reales. Hacemos un vínculo con organizaciones del sector público y privado para que nuestros estudiantes vayan y desarrollen intervenciones con proyectos, en mi caso, por ejemplo, son en el área tecnológica y en el de algunos otros profesores, se enfocan en el desarrollo organizacional, en el emprendimiento, en la innovación y en la organización. Entonces, nuestro programa tiene esa característica que a través de casos reales, en empresas reales, los estudiantes llevan a la práctica los conocimientos que van adquiriendo en el aula. Bien, otro de los beneficios que tiene un egresado de la maestría en innovación y competitividad empresarial es que aprende y desarrolla ampliamente las competencias para trabajar en equipo. Esto le va a permitir dentro de la empresa o la organización en la que se encuentre formar equipos de trabajo de alta calidad, de alta capacidad y de alto impacto para su organización. Y sin duda eso le va a permitir y le ha permitido, por lo que nos comentan también nuestros estudiantes, nuestros egresados, escalar posiciones dentro de la organización e ir consolidándose. Y pues eso acarrea obviamente beneficios, no solamente en lo personal, sino en el desarrollo de sus habilidades y también pues percibe beneficios económicos y un alza en su calidad de vida. Bueno, la Universidad de Calapa a lo largo de sus casi ya 29 años siempre ha ido a la vanguardia, ha buscado la forma de tener un vínculo con las necesidades de la sociedad y ofrecer programas de estudios que le permitan a sus egresados insertarse inmediatamente y generar cambios de alto impacto dentro de la sociedad en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrollen. Y estudiar una maestría dentro de la Universidad de Calapa le va a permitir a cualquiera de los interesados mejorar en sus habilidades, en sus actitudes, en sus aptitudes, aparte de recibir una sólida formación en cuanto a valores y ética, lo cual es sumamente importante para la sociedad en la que nos desenvolvemos actualmente. Entonces, pues yo exhorto a todas las personas que estén viendo en este momento el video pues a que tomen la iniciativa, se armen de valor y pues puedan inscribirse en este programa porque sin duda les va a traer en un futuro inmediato muchos beneficios. Mi nombre es Abraham Vázquez Cruz. Dentro de mi experiencia profesional se encuentra el desarrollo de investigación, docencia, consultoría en los ámbitos del desarrollo tecnológico, organizacional y del ámbito público. Y bueno, desde hace más de nueve años tengo el honor de ser docente de la Universidad de Calapa y tengo el gusto de impartir cátedra en la maestría en Innovación y Competitividad Empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!